Es muy acorde con lo que él representa, lo que significa. Un representante de la oligarquía de México, un personaje antidemocrático. Entonces, no es ninguna novedad que se reúna con Amagro. Son iguales como con otros internacionalistas que están en Washington o con los que están en el Departamento de Estado dedicados a apoyar a los movimientos de derecha de América Latina y del mundo. Si acaso sería que esté utilizando dinero del pueblo de México para hacer este turismo político derechoso, facho, pero eso es todo. Pero vivimos en un país libre y hay tolerancia y se garantiza el derecho a licentir. No hay problema. No es ninguna novedad. Lo del viaje. ¿Cree que estos pronunciamientos de Amagro, considerando cómo ha actuado el secretario general de la OEA en Bolivia, en la crisis de Bolivia, en la de Venezuela, cree que también vaya a tener algún impacto de cara a los procesos electorales de 2024, presidente, respecto a la integridad de las elecciones aquí en México? No, no, aquí no pueden. El pueblo de México es mucha pieza. Y al pueblo de México se le respete.